Cuando hablamos de niños, siempre pensamos que son adorables y con inocencia pura, pero cuando nos referimos a niños muertos, el pensamiento no es nada agradable. Es por ello que nuestro relato nos lleva hasta la Universidad Católica de El Salvador, en Nilo Vasco, donde muchos estudiantes aseguran que el fantasma de una niña deambula en sus instalaciones. Lo curioso del caso es que esta pequeña, según cuentan, no es un espíritu maligno, ya que su inocencia y travesuras dejan en manifiesto que solo desea jugar. Son muchas las personas que han tenido un encuentro cercano con este espectro, que se manifiesta mayormente por las noches, apareciendo en los pasillos, jardines y algunas zonas fuera de la institución educativa. Incluso, se ha visto jugando en su jardín principal, que puede ser visto desde la carretera. Así que si algún día vas para Hilo Vasco en la noche, y pasas por esta universidad, y logras ver a una pequeña jugando en su interior, no te preocupes, es solo el espíritu de una niña muerta. Otro de los relatos más famosos en la ciudad de Hilo Vasco se sitúa en el barrio El Calvario, donde son muchos los que aseguran que en la zona de la unidad de salud, aparece una mujer, vestida completamente de blanco. Fantasma que a altas horas de la noche camina en estas calles, desapareciendo misteriosamente en estas piedras, ubicadas a un lado de la carretera. Para ingresar a la finca donde actualmente se construye un supermercado, varios testimonios relatan que dicha mujer fantasma, vaga sin rumbo, ocasionando severas fiebres a quien se le cruza en su camino. Los cementerios siempre se han visto envueltos en muchos misterios, y en Hilo Vasco, se dice que la brujería es algo que se practica constantemente en estos lugares, siendo su fecha favorita para los que realizan estos fritos el 31 de octubre, donde ofrecen animales y hasta almas de bebés que no han sido bautizados al Señor de las Tinieblas. Otro relato que se cuenta tiene lugar en el barrio San Miguel, donde muchos aseguran poder ver y escuchar una procesión a altas horas de la noche, siendo vista mayormente en la calle principal de este barrio. Además se cuenta que en la calle que conduce al Hospital Nacional también se da este suceso paranormal, dando escalofríos a quien vea esta gran multitud de personas, que son espíritus que no han podido descansar. Algo parecido sucede en muchas partes del país, y es que cuando cae la noche, las calles se inundan del sonido estrepituoso de una carreta que se pasea por los pueblos, llamada por todos, la Carreta Chillona. La historia cuenta que primero se escucha a lo lejos, y quien se atreve a mirarla, amanece muerto, ya que lo que transporta esta carreta, son todas aquellas almas, que han desafiado su paso. Si te gustó este video, compártelo. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, arroba, Ociel Cisneros, Facebook, Ociel Cisneros, YouTube, Ociel Cisneros TV.